¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con esta señorona, la Shiro de Shiro no Yume Hermanas, pues resulta que ya estamos en temporada de premiaciones allí en Corea del Sur Se han estado llevando a cabo diversas ceremonias de la música de mis comadres coreanas Ya saben, para celebrar el grande K-Pop, para celebrar a los grupos que mayores éxitos tuvieron durante todo el año Aunque, pues este año es muy diferente porque, pues se le ocurrió a la maldita, ¿por qué no? Llegar en 2020 y arruinarnos el año a todo mundo Una de las ceremonias más esperadas de fin de año para los fanáticos del K-Pop, para la industria musical de Asia Pues son los Benditos Mama, los FNED Asian Music Awards Dato curioso, por si ustedes no sabían o son nuevas en esto del K-Pop Pues resulta que los MAMA llevan celebrándose desde el año 1999 Pero antes se llamaban MNET Video Music The Sun O premios de los videos musicales de la MNET Y hasta el año 2006 Y luego de que durante varios años esta ceremonia cambió de nombre Por fin se le quedó los MNET Asian Music Awards Los MAMA como los conocemos todo mundo A mis comadres de los MAMA les ha llovido por todos lados Pero aún así siguen siendo una de las ceremonias de premiación Si no es que la ceremonia de premios de la música más importante es no solamente de Corea Sino de gran parte de Asia Porque no solamente premian la música coreana Sino que también la de Japón, China, Tailandia, Filipinas Bueno, ya te diré yo Dejemos tanto arruin de hermanas Y es que a lo que vinimos Hablar de los grandes MAMA de este 2020 Que se llevaron a cabo Sin contacto físico Sin contacto face to face ¿Qué quiere decir esto? Que cada grupo Cada idol Cada artista Grabó su parte en el escenario de los MAMA Sin tener contacto con otras gentes Más que el equipo de producción de los MAMA Lo que sí fue en vivo fue la parte de la entrega de los premios Aparentemente la alfombra roja Pero hubo drama Hay drama Hay controversia Alrededor de los MAMA 2020 Así que ustedes me dijeron a través de la grande Instagram Comadre tienes que hablar de los MAMA de este año Cuéntanos qué fue lo que pasó Vamos a hablar de las presentaciones De los ganadores De los rumores Y de todas las controversias Y críticas que se originaron alrededor de estos premios Y también por qué no Vamos a echarle un repaso rapidito a la alfombra roja Así que prepárense para este video Porque va a ser largo entendido Así que agarra tu café Tu palomita Tu refresco Tu té No seas culera Suscríbete al canal Antes de que empiece la video Suscríbete a este canal Activa la campanita de notificaciones Siganme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Y si te sale algún anuncio En este video No seas culera No lo quites Venlo completo Para que así me ayudes A que yo te pueda seguir grabando Más videos con el gran chisme coreano Hermanas Pues vamos a empezar Que los benditos MAMA Este año La transmisión De todo el show completo Fue a través de la gran internet Algo que los MAMA Ya han hecho En años pasados Únicamente Que el show que transmiten Es un show Más corto Porque este año Mis comadres se la volaron 6 horas duró La contenada transmisión Empezó a las 3 de la mañana Al menos aquí en México Ya saben que alrededor del mundo El horario va variando Pero yo Me dormí O sea Yo nada más vi un cachito Porque yo no los iba a ver Yo nada más vi un cachito Agarré Me dormí como a las 3 y media 4 de la mañana Y cuando me desperté Al otro día Los benditos MAMA Todavía seguían 6 horas duró La premiación Sin contarla Alfombra Roja Hermandas Yo chueca quedé Porque cuanta presentación Cuanto premio Y es que En esta ocasión A diferencia de otros años Los MAMA Premiaron Pues la mayoría de categorías Que normalmente No se ve en la transmisión De televisión O las transmisiones Que han hecho en años pasados Esta vez si La mayoría de los premios Salieron Que si tu premio A la música japonesa Que si tu premio A la música china Bueno Un titipuchal De categorías Que mucho fan Que mucho kpop No sabía Que existía Por eso es que Les digo Que es importante Meterse a leer Echarse un clavadito En toda la información Porque Mucho kpop No sabía Que esta ceremonia También premia A la música A la música De otros países De Asia Porque mucho fan Mucho nuevo kpop Creía que los MAMA Nada más premian A la música de Corea Porque normalmente Son los premios A los grupos de kpop Los que se transmiten En la televisión coreana Y la que informan Los medios de comunicación De Corea Porque pues Es su territorio Ah porque Esta ceremonia Se hizo A través de YouTube Y pudo llegar Pues a muchos lugares A los que anteriormente No había llegado Porque anteriormente La transmisión De los MAMA Pues no se hace Para todo el mundo Me acuerdo que La transmisión De hace dos años Y la del año pasado La tuvieron que ver Los fans A través de Diferentes plataformas Que hacían el streaming Desde la gran China Porque Normalmente Los MAMA No se transmitían Para Latinoamérica Ni a través De una plataforma Que pudiéramos Acceder De manera sencilla Como este año Que se hizo A través de la gran YouTube La YouTube Ahorita anda Reinando también En el streaming Desde antes que Llegara el día De la gran premiación Ya se habían anunciado Los detalles De la edición De este 2020 Que pues Iba a tener que ser Una edición Muy diferente Recordemos Que los MAMA Pues es este Gran evento Allá en las Asias Que se lleva a cabo En un gran domo En un gran escenario Va un titipuchal De gente Los MAMA Son todo un suceso A pesar de que Haya controversia Y de que el fandom Internacional Ha querido cancelar Los MAMA Pues allá En las Asias Es el evento Magno Este año Pues la maldita Les jaló la peluca Porque Ni alfombra roja Bueno si hubo alfombra roja Pero pues sin gente También Fue la presentación Del show Pero sin gente Lo que anunció Este año Los MAMA Es que iban a hacer Unos premios Sin contacto Face to face Es decir Que los grupos No se iban a cruzar No iba a haber Más que El grupo Que le tocara Estar en el escenario Ese grupo Eran los únicos Que iban a estar ahí Y el equipo De Pues de producción De los MAMA Ahora Todas las presentaciones Fueron grabadas Con antes Todas las presentaciones Fueron grabadas Anticipadamente Justamente Para que no hubiera Esta saturación De gente Ninguna de las presentaciones Que se vio Los MAMA Fueron en vivo Fueron grabaciones Hechas Y por eso es que Podemos ver Tanto cambio de cámara Tanto bonito escenario Que Visualmente Han sido Los mejores MAMA Desde hace Como 4 años 5 años Desde el 2011 No veía yo Unos MAMA Tan visuales Como los de este año Y es que Pues les digo Esta vez los MAMA Fueron grabados En un estudio De grabación Permitió jugar más Con los enfoques Con las escenas Con los cambios De cámara Con los escenarios Que le pusieron A cada uno De los grupos Ahora También Es uno de los MAMA Donde ha faltado Muchísimo Idol Me faltó Muchísima Estrella coreana Muchos artistas De la SM Que no se presentaron Me faltó Que si tu Super Junior Que si tu Teyong Que si tu Hyoyong Que también lanzó Una canción muy buena Este año Me faltó Que si tu Sunmi Faltaron muchas Presentaciones De son tracks De dramas Hubo canciones De los dramas Excelentes Este año Y faltaron muchas Faltaron también Los grupos De YG Entertainment Me sorprendió mucho Que Treasure Haya ido Porque sabemos que Mis comadres De Mnet Los organizadores De los MAMA Y mi comadre YG Entertainment Tienen un pleito Una atención Desde hace varios años Por eso yo cuando Cuando vi a los Treasure Ahí dije ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? Ya se perdonaron Las viejas Ya no están peleadas Y una de las grandes Ausentes De este De estos MAMA Fueron mis comadres De Blackpink Que brillaron Por su ausencia Pero ahorita Vamos a hablar De porque mis comadres De Blackpink No estuvieron En esta ceremonia De los MAMA Eso sí Hubo mucho derroche De talento Hubo mucho derroche De brillor En las presentaciones Que si tus BTS Que si tus MAMAMO Que si tus NCT Que si tus GOT7 Strike Kids La Wasa La Yes Y también Los premios Fueron presentados Por Sonjonki Y una parte De los premios También fueron presentados Por Sojon Integrante De Girls Generation ¿Qué? ¡Qué bárbara! ¡Qué bruta! Mi comadre De ese vestido rojo Y yo cuando vi Las fotos de Sojon Pegué el grito En el cielo Porque mi comadre Se veía muy guapa Muy etérea E inalcanzable La entrega de premios Si fue en vivo La entrega de premios Se hizo en vivo La alfombra roja También fue en vivo Pero Pues todos Con distancia Sin que se cruzaran Ningún idol Se cruzó Con otro idol Y con ningún otro grupo Porque recordemos Que ahorita Corea del Sur Está teniendo Un brote Bastante culero De el tema De la maldita Y muchos representantes Del K-Pop Se han visto Involucrados En todas estas situaciones Como por ejemplo Mi comadre Shunga Como por ejemplo Las comadres De Everglow También Dos de los integrantes De UpTension Entonces El tema está Latente Allá en Corea del Sur El único grupo Que tuvo Una presentación Fuera de ese estudio Fue BTS Porque BTS Presentó Varias canciones Presentó Dynamite On Y también Presentaron Life Goes On Y On Fue grabada Fuera de ese escenario On fue grabada En uno De los campos De fútbol De Corea del Sur Mis comadres De BTS Que bárbaros La dieron total El escenario De Dynamite Yo Quedé loca Porque creí Que era un escenario Completo Y de repente Cuando Se deshace El escenario Se caen Las telas Blancas Y resulta Que era Como un domo De tela Con muchos colores Y te das cuenta Que están En el mismo Escenario Yo Chueca Quedé Y luego Uno de los momentos Más memorables De la noche Fue La aparición De Suga En un holograma En el escenario Porque recordemos Que actualmente Suga No está promocionando Con BTS Porque tuvo Una operación En su hombro Y entonces Para no Dejar fuera Suga Pues Él tuvo Una aparición En un holograma Un holograma Bien raro Porque hay que ser sinceros El holograma De Suga No era de la mejor calidad Pero todo el fandom De BTS Estuvo muy contento Por poder ver A Suga Aunque sea De manera virtual En la presentación De BTS Otra de las presentaciones Que también me dejó Impactadísima Fue la presentación De Mamamo También mi comadre María Guasa Tuvo su momento Iconico Porque cantó Un intro Y cantó De que la gran María También mi comadre De Jessie La presentación De Jessie Wow Que perra Mi comadre Porque mucho bailarín Que después Todo eso Causo mucha controversia No te creas Porque ahorita Vamos a hablar De que si A los que no les dieron Camerino De que si hubo Maltrato Por ahí A los idols De que si No se respetaron Todas las medidas Público coreano A pesar de que Elogio mucho La organización De los mamas De este año También criticaron Muchas cosas Entonces Espérense En este video Y otra de las Presentaciones Que les digo Que me dejó Super impactado Fue la de Treasure Porque Muy futurista Mucho robot Mucho láser Mucho Que se les quede Grabado el nombre De mi grupo Porque por donde sea Aparecía El nombre de Treasure Me molestó mucho Si Porque siento Que a Treasure Le dieron Bien poquito tiempo Porque ni siquiera Cantaron Boy completa Por cierto Mis comadres De Treasure Se ganaron El premio A el mejor Grupo Masculino Rokie De este año Por su lanzamiento De Boy Mis comadres De BTS Fueron el grupo Más premiado De la noche Como lo han sido En los últimos Tres años BTS Se llevaron Los cuatro premios Más importantes De la noche Que fue Artista del año Que es el más importante El premio Top de la noche Álbum del año Con Map of the Soul Seven En canción del año Con Dynamite E icono mundial Del año También se llevaron El premio A mejor grupo masculino Se llevaron El premio A mejor actuación De baile En grupo masculino Con Dynamite Se llevaron Mejor colaboración Que fue la colaboración Entre Ayu Y Suga De BTS También Blackpink Se llevó dos premios A pesar de que Las comadres de Blackpink No acudieron A la ceremonia De premiación Se llevaron dos premios Que fue El premio Mejor grupo femenino Del año Y El grupo Elección de los fans Entonces se llevaron Dos premios Y mis comadres Mis aparecieron por ahí Una presentación Que yo estaba esperando Mucho Y que yo dije Ay ojalá me huele la peluca Fue la presentación De mis comadres De Twice Porque presentaron More and More Y también presentaron I Can't Stop Me También presentaron Una nueva canción Que no se había escuchado De Twice Que se llama Cry For Me Que aparentemente Va a ser un nuevo lanzamiento Porque Jawapen Entertainment Ya anunció Que esta canción Va a tener su propio video musical Y que Da la sensación De que mi comadre Jawapen Entertainment Este preparando Un nuevo álbum Repage De su último lanzamiento Ahora hermanas Vamos rápidamente A mis comadres De Blackpink En los Mama Porque Blackpink A pesar de que no fue Fue todo un tema Todo un tema Porque todo el fandom De Blackpink Se pregunta ¿Por qué Mis comadres No se aparecieron En esta ceremonia? ¿Por qué No tuvieron presentación? ¿Por qué No cantaron algo? Muchos nuevos Blinks No saben de esto Pero YG Entertainment Que es la agencia Que maneja A Blackpink Hay rumores De que tiene un pleito Con FNET Que es la encargada De organizar Los Mama Entonces se supone Que desde hace varios años Existe esta tensión Entre estas dos Empresas Por lo tanto Los grupos de YG Entertainment Hace como 4 años Que no se presentan A los Mama No tienen show No van como invitados No hacen nada O sea Ignoran a los Mama Digámoslos De cierta manera A pesar de que ganen Porque Blackpink Ha ganado también En otros años Pero No se presentan Ni a recoger el premio Esto Es un tema Que ha venido Sonando Desde hace varios años Y dentro del mundo De los K-popers Y dentro del mundo De Corea Se sabe Que existe por ahí Una tensión No confirmada Es un rumor Pero es un secreto A voces Que Pues mis comadres No se pueden ver Gran parte del fandom De Blackpink Ya se esperaba Que Blackpink Y otros grupos De YG No asistieran A estos Mama Por eso es que A muchos sorprendió El hecho de que Treasure Hubiera participado En estos Mama Con una presentación Como Treasure Si fue Todos dijeron Woo Porque las comadres De Blackpink No se presentaron En estos Mama Y miren Yo tengo dos teorías Y yo creo que fue Por dos motivos Una El motivo Que ya sabemos El pleito Que existe Entre estas dos empresas Pero entonces El fandom De YG Dijo Ay Es que si Treasure Ya fue Porque las comadres De Blackpink No fueron Esto quiere decir Que ya la YG Y la comadre Mnet Ya se llevan Y empezaron A sacar también teorías De que posiblemente El pleito Era entre El antiguo Representante De YG Entertainment Que era Yang Kyung Suk Y recordemos Yang Kyung Suk Fue destituido De su cargo De la agencia Y entonces dijeron Ay Como la Yang Kyung Suk Ya se fue Seguramente Ya limaron Las perezas Ya son amigas Otra vez Y por eso Los Treasure Si fueron Y pero Las Blackpink Porque no Yo creo Hermanas Que Mi comadre YG Entertainment Sonza No es Ella es Muy lista Ella sabe Como hacer Su negocio Recordemos Que esta A la vuelta De la esquina El concierto Online De Blackpink The show Esta De que para El 27 De Diciembre Porque mis Comadres De Blackpink Tampoco se presentaron A la anterior Entrega de premios Que hubo Una semana Antes de los Mama Tampoco se presentaron A los Mama Y es que Mi comadre YG Es inteligente Todo esto Es estrategia Mi comadre YG No va a quemar Un show De las Blackpink Para que Después ya no la vayamos a ver En el concierto en vivo Mi comadre Dijo Ay Yo no las voy a mandar Para que las mando A estos dos premios A quemar Todo mi show Si las mandaba Era lógico Que iban a tener que cantar Canciones Del nuevo álbum Y van a tener que cantar Que si tu Loopsie Girls Que tu How you like that O que tu Ice Cream Y entonces Mi comadre YG Entertainment Diría Mejor no las mando A ninguno De estos premios Que vaya a ver Antes de El concierto online Y hago que la gente Que quiera ver A Blackpink Pague por verlas Porque si las mando Ahí Es regalar mi show Además de que El álbum de Blackpink Tiene bien poquitas canciones Y donde hubieran presentado Un show En los Mama Iban a tener que cantar Por lo menos Tres canciones Y ahí ya se iba Medio álbum Pues si nada Tiene ocho canciones Yo creo que El no mandar a Blackpink Fue meramente Estrategia de mi comadre Y pues no No iba a quemar Un cartucho Para ponernoslas Ahí Gratis Y que a la mera hora A la hora del concierto Ya no las vamos a querer Ver en el concierto Mi comadre Es lista Ella no va a perder Ella no va a perder Los grandes millones Mi comadre Nos está diciendo Si las quieren ver Paguen mamitas Paguen Porque aquí no es gratis Aquí en la vida Nada es gratis A mi me cuesta Mantener a las Blackpink Entonces Paguen el dineral No te conformas Vieja hambrienta Que ya compramos Dos álbumes Uno roto Lanzaste cuatro álbumes Vieja hambrienta Lanzaste merch Y lanzaste un lightstick Que todavía no me llega Veinte días Tienen condenado El lightstick Que salió de Corea Y no me llega Hasta ahorita Estoy bien emperrada Ay no Pero agárrate Porque cuando me llegas El lightstick Y yo haga video Que nada vas a crear Regresando a mi centro Comadres Yo creo que Eso fue El principal motivo De no mandar A Blackpink A los mamas Y a la otra Ceremonia de premios Anterior a los mamas Miren Si hubieran mandado A Blackpink A presentarse a los mamas Muchos fans Muchos fans hubieran dicho Ay pues ya para que Compro Ya las vi en los mamas O La otra Porque también había Por ahí muchos fans Diciendo Ay no Pues pudieron haber Ido Y solamente cantar Una canción Y no meterle Tanto presupuesto No meterle Tanta producción Si hubieran hecho eso El fandom Lo primero que hubiera dicho Ay Para eso Y para eso Voy a pagar tanto dinero Capaz y eso Me van a dar ahí En el show Live En el concierto online No mejor no Es que hermanas Todo Miren Yo nada más les digo Todo puede Mi comadre es lista Y sabe lo que hace La YG Entertainment Sabe que Blackpink Es su gallinita De los huevos de oro Y no las van a andar Mandando así como así Cuando tienen a la vuelta De la esquina Un concierto online Las está guardando Y está generando En el fandom Y en la gente Que le gusta a Blackpink Esta necesidad De quererlas ver En un escenario Interpretando las canciones Del nuevo álbum Eso está generando Eso es estrategia Generar La necesidad En el consumidor De comprar algo Que no tenía La necesidad de comprar Al no presentarlas En muchos programas musicales Al no mandarlas A estos premios Al no tener Tantas apariciones Públicas En las últimas semanas Está generando En el fandom La necesidad De quererlas ver Y como satisfaces Esa necesidad Pues comprando El show Comprando el de show Que cuesta Tu 600 y 800 Peso Entonces Les digo Negocio es negocio Hermanas Y está bien Es válido Porque la comadre YG ya le invirtió Ya le invirtió dinero A las Blackpink Ya invirtió dinero En el álbum Entonces Tiene que recuperar Tiene que recuperar Mi comadre Porque es negocio Yo no creo Que haya sido Porque no les importe O porque ya Ya a YG y TGM No le importe Los mama Porque les digo Los mama A pesar de que Blackpink Ha estado En medios internacionales Y a pesar de que Han estado En billboard Y que Pues bueno Han hecho mucho En Estados Unidos El mercado de Asia Sigue siendo El mercado Más grande Para el K-pop Sigue siendo El mercado Donde mayor Número de ventas Tienen Todos los álbumes De los grupos De K-pop Y al menos De Blackpink Y de otros grupos Que están en la cima De la popularidad El mercado asiático Sigue siendo El principal Y entonces Los mama Sirven Como un indicador Para las agencias Y para el mercado musical Para medir Que tanta Popularidad Y que tan rentable Es un grupo De K-pop O sigue siendo Un grupo de K-pop A nivel público Porque ya hay Contacto directo Con el público Desde los fandoms Que van a apoyar A la ceremonia De los mama O de los que Compran los boletos O de los que Están votando Para que creen Nuevas estrategias De mercado Nuevas estrategias De negocio De como llegar A los fans De como seguir Satisfaciendo A los fans Y fidelizarlos Hacia sus grupos Nosotros como fans Lo vemos de manera Superficial Porque para los fans Es un premio Es una premiación Mas Pero para las agencias Ademas del premio Detras hay todo Un tema grandisimo Porque les digo Es un indicador Para saber Como va su grupo Si va en ascenso Si ya no esta creciendo Su fanbase El mercado internacional Es importante Y es grande Pero a comparacion Del mercado asiatico Somos una cosita De nada Somos una pulguita Pero pues para el Fandom asiatico Los mama Si son Importantisimos Hermanos Y creo que tambien Para el fandom Internacional Pero siento que El fandom internacional Siempre se queja De la forma En la que se habian Estado organizando Y a partir de estos Dos ultimos años Como que la organizacion De la forma En la que se vota Para los mama Ha ido cambiando Y se han ido adaptando A las A las nuevas Pues Exigencias Del fandom Y a que Y a que el fandom Internacional Esta creciendo mas Porque recordemos Que anteriormente El fandom Internacional No podia votar En los mama Ni tampoco Podia votar En premios musicales Ni tampoco Las compras Internacionales Contaban En los charts Como gaon Ahora Y ya casi Ay hermanas Que barbaras Que bruta Este video Se va a hacer larguisimo Luego tambien De la ceremonia De los mama Hubo muchas Criticas Alrededor De esta De esta premiacion Y a la forma Que se hizo Por ahi salieron Varios fandoms Internacionales A evidenciar Que no se habia tratado De la mejor manera A sus grupos Habia por ahi Quejas Y criticas A que los grupos No habian tenido camerinos Que los habian puesto Como de que En un camper Amigas Pues paréntesis En este video Para poderles Hablar bien Acerca de este tema Y es que han salido Algunas actualizaciones Por parte De los organizadores De los mama Que respondieron Ante las acusaciones Que han hecho Los medios de comunicacion Alla de corea Y los fandoms Internacionales De que habian tratado Injustamente A varios grupos De kpop Y a los invitados Que estuvieron En esta ceremonia De los mama 2020 Vamos a hablar Desde el inicio Como empezó A surgir todo esto Y es que miren Un dia despues De que se llevaron A cabo los mama A traves De las redes Sociales Y de los Foros De internet Alla en corea Del sur Y en el extranjero Principalmente En twitter Varios internautas Varios fans De los grupos Empezaron A evidenciar Que supuestamente Los organizadores De los mama Habian tratado De manera Injusta Y de manera Pues un poco Desventajosa A los grupos Que estuvieron invitados A esta ceremonia De premiacion Supuestamente Los organizadores De los mama No los habian tratado Bien Al no darle Camerinos A cada uno De los grupos Dentro del edificio Principal Donde se llevaron A cabo los premios Sino que los habian dejado Primero decían Que abandonados En un camper En un estacionamiento Despues dijeron Que nada mas Los dejaron Como de que esperando Al aire libre En un estacionamiento A todos los grupos De kpop Y evidentemente Todo esto Empezó a molestar A los seguidores De los grupos De kpop Porque Habia rumores De que Los actores Y presentadores Que estuvieron Conduciendo Los premios Si tenian Camerinos Propios Camerinos Exclusivos Dentro del edificio Donde se estaba Llevando a cabo La transmision En vivo Tambien Se corrio el rumor De que Supuestamente Dos grupos De kpop Si habian tenido Camerinos Dentro de este edificio Lo cual Les parecia Un acto De discriminacion Hacia otros grupos De kpop A todos estos fans Y todo esto Empezó A hacerse Tan fuerte Que despues Dispatch Que es un medio De comunicacion De corea Tomo todas Estas quejas Y ya saben Que mis comadres De Dispatch Perrazon Y empezaron A investigar Y unos dias Despues De que salio Todo esto De los mama Dispatch Hizo todo Un articulo Hablando De toda esta Situacion En el que Dijeron que Los organizadores De los mama Habian tenido Malos tratos Con los grupos Que habian presentado Performance En esta ceremonia De premiacion Porque Lo que dijo Dispatch Es que Los conductores Osea Los actores Que estuvieron Conduciendo Los mama Si tenian Camerinos Dentro De el edificio Principal Donde se estaba Llevando a cabo La ceremonia De premios Y que dos grupos De kpop No dijeron Que grupos De kpop Pero que dos grupos Si habian tenido Tambien camerinos Y que habian tenido Katering Que todas las personas Que tuvieron camerinos Dentro del edificio Habian tenido Katering Osea Les habian dado Comidita Los estaban Alimentando Pero Cosa muy distinta Con los demas Grupos de kpop A los cuales Habian dejado En un estacionamiento Al aire libre Y que no les habian puesto Katering Y que los baños Para todos estos grupos De kpop Que estaban En este estacionamiento Eran de esos baños Portatiles De esos baños De plastico Que se rentan Porque no podian Acceder A las instalaciones Y que ademas También varios De estos grupos De kpop Tuvieron que pasar Toda la transmision Horas y horas Esperando Adentro de sus camionetas Adentro de sus furgonetas Que son las que los trasladan Esperando A que los llamaran Para ingresar Al edificio Para hacer Alguna participacion O para presentar Algun premio O para recibir Algun premio Todo esto Generó Una ola De comentarios Dentro de los Internautas Coreanos Dentro de los Internautas Internacionales Que evidentemente Se emperraron Con todo esto Hermanas Despues de que salio Todo este articulo A traves de la dispatch Y que la dispatch Le tirara Con todo a mi comadre De las mama Los mama No habian dicho nada Tampoco las agencias De kpop Habian dicho nada Sino que salieron Dos representantes De los idols Y de grupos De kpop Personas muy cercanas Al staff De los grupos De kpop A decir A ellos Se los dejo En un estacionamiento Al aire libre Y al ver Que no podian ingresar Al edificio Porque no habian Camerinos suficientes Y porque no habian Un espacio Para que los idols Y los grupos Pudieran descansar A esperar Que los llamaran Tuvieron que optar Por quedarse Dentro de sus autos Quedarse dentro De sus camionetas Y entonces Estos representantes Del kpop Dijeron que la mayoría De los grupos De kpop De los integrantes De los grupos Padece de molestias En la espalda Osea de que Tienen problemas En la espalda Debido pues A todo el esfuerzo Fisico de los bailes Y a todo el estrés Al que estan sometidos La gran mayoría De los integrantes De grupos De kpop No puede pasar No puede pasar Demasiado tiempo Dentro de un automovil Justamente por estos Problemas de la espalda Y que tuvieron que pasar Que cuando llegaron Les habian explicado Como funcionaba La cafetera Del edificio Pero pues Nada mas Y entonces Todos estos grupos Todos estos idols Y su staff Optaron por Pues alimentarse Dentro de sus automoviles Porque no habia espacio Las agencias De kpop Miren Calladitas No han mencionado Nada de esto No se han metido En este pedo Pero quien si ya dio Un comunicado Fueron los organizadores De los mama Y es que A traves de una entrevista Que dio un representante De los organizadores De los mama A un medio de comunicación De allá de Corea Revelaron que Todo esto que ellos hicieron Fue parte de las medidas Que el gobierno de Corea Les habia implementado Para poder llevar a cabo Estos premios Que el gobierno Les habia dado medidas Y pautas Muy especificas Para que se llevaran a cabo Estos premios Y que ellos se acataron A cada una de las normas Y a cada uno De los reglamentos Que dio el gobierno de Corea Y que han dado A las autoridades Para poder mantener Una distancia Y para poder asegurar El bienestar De los invitados Y de los asistentes A su ceremonia de premios Tambien revelaron Como fue la distribución Y como dividieron Todo esto Y lo que Desde su perspectiva Habia pasado Fue que La ceremonia de premios Se llevo a cabo En un edificio Que en un complejo De edificios Que esta todavía En construcción Que no esta terminado De construirse Y que únicamente Dos de los edificios Que ya estan construidos Funciona de manera adecuada Es totalmente funcional Que uno de esos edificios Fue ocupado Para la alfombra roja Y para la La pared De fotografias Esa donde aparecen Los logos Y donde los idols Se toman la bonita foto Y chalala Y que el otro edificio Fue ocupado Para la transmision En vivo Para los camerinos Y para que se desarrollara Todo el equipo De producción De esta ceremonia Ellos dividieron A los invitados En dos grupos Los grupos de K-pop Que ya habían grabado Su performance Y que tenian Una participacion En los mama Y el grupo De los actores Y de los presentadores Que iban a estar En la transmision En vivo Que iban a ser Los encargados De conducir El programa Es decir Los maestros De ceremonia Los que iban a presentar Cada una de las categorias Y los que iban a entregar Los premios Que todos los actores Y toda esta gente Que iba a presentar Un premio Si les dieron Un camerino Dentro del edificio Porque ellos Tenian que estar Ensayando El guion Que iban a leer Como iban Entregar los premios Y tenian que estar Presentes En la transmision De manera cercana Para que pudieran Ir y venir Donde poder Ensayar el guion Que iban a leer Y porque todos Estos actores Y presentadores No habian grabado Sus partes La diferencia Con el otro grupo Que era el grupo De los grupos De K-pop Los idols Que estaban En el estacionamiento Y que fueron Puestos en el estacionamiento Porque asi Supuestamente Lo marcaban Los reglamentos Que fuera En un espacio Abierto Para evitar Mas la propagacion De la maldita Y dijeron Que ellos Habian sido Puestos En este estacionamiento Porque Todos estos grupos De K-pop Ya habian Pre-grabado Sus performance Ya habian Grabado Toda su participacion Y lo unico Que estaban haciendo Era esperar A que fueran llamados Si ganaban Un premio O si tenian que decir Algunas palabras Para dar su Speech De agradecimiento Y porque ellos Ya conocian Donde habia sido El escenario De los mama Porque ya habian Grabado Sus presentaciones Como ya no tenian Performance Y ya no tenian Una presentacion En vivo No tenian que ensayar Y no tenian que ensayar Tampoco un speech De agradecimiento Porque eso lo podian Llevar escrito O lo podian ensayar Desde sus automoviles Pero no tenian Que estar Estrictamente En el edificio Principal Porque si hubieran Estado ahi en el edificio Imaginense la cantidad De gente Entonces los mama Dijeron que En base A esos criterios Hicieron esta Division de los grupos Y a los Presentadores Los dejaron Con sus camerinos Porque ellos Tenian que estar Yendo y viniendo Y tenian que Aprenderse Todo el speech Y todo el guion Que tenian que leer A la hora de conducirlos A esta ceremonia La chingada Transmision en vivo Tambien revelaron Que todos estos grupos Fueron puestos En estos lugares De espera Dentro de sus automoviles Y en caso De que fueran Los ganadores O en caso De llevarlos Al escenario principal Lo que hacian Era que Antes de llegar Al escenario principal Tenian que pasar Por una sala de espera Y ya de ahi Los llevaban A donde estaba Haciendo la transmision En vivo Y de ahi Nuevamente Los sacaban Hacia sus automoviles Justamente para que El edificio No se llenara de gente Tambien Este representante De los mama Dijo que No todos los presentadores Tuvieron un camerino En el edificio principal Sino que Gran parte De los presentadores Estuvieron en el set De grabacion De island Y que esta cerca Del edificio Donde se llevo a cabo La transmision Y que De que en 5 minutos Ya estaban ahi Para sus Sus participaciones Tambien Este representante De los mama Dijo que Pues en ningun momento Ha sido la intencion De los mama A tener tratos Malvados O tratos Desventajosos En contra De los cantantes Porque ellos Son una premiacion De musica Son una Una ceremonia De premios De musica Y no tiene como Aja Logica Que traten mal A los cantantes Porque al final de cuentas Los mamas Existen porque Existen los cantantes Eso fue lo unico Que dijo el representante De los mama No dijo nada mas Tampoco fue una disculpa Sino fue mas Como de que Una explicacion De como Fueron organizados En esta parte Para que No se prestara A malos entendidos Y pues ya Ahora Lo que pedian Los fandoms De Kpop Era justamente Que se disculparan Por estos malos tratos Que miren hermanas Igual Si nos ponemos a pensar Si hubiera sido Lo contrario Si nos hubieran Amontonados A todos En la alfombra roja Nos hubieran Amontonado A todos En el edificio Igual Seria el mismo A pedo Estuviéramos ahorita Emperrados Porque los juntaron Que no habia las medidas Yo prefiero sentirme Un ratito incomodo En mi automovil Aunque me duele Un poquito la espalda Un rato de incomodidad A ponerme en riesgo A que yo me vaya a contar Porque miren hermanas Es que Imagínense Dios no lo quiera Pero Imagínense que hubiera Pasado lo contrario Que si A todos los grupos Les hubieran dado Un camerino En todo el edificio Era inevitable Que Los idols Los presentadores Y el equipo de producción Si van a Tener que estar Cruzando Entre los pasillos Y al rato Dios no lo quiera Hubiera habido Algo ahí Como lo que paso En Inki Gallo Un Una persona Que hubiera estado En contacto Con alguien Que tuviera La maldita Tras hermanas El titipuchal De gente Que ahorita Estuviera Así hermana Con la O sea Tensas La cantidad de gente Que hubiera Estado en riesgo Entonces pues Mira mejor Incomoda un ratito En tu automovil A Ponerte en riesgo Yo Bueno Lo que yo haría Hermanos Igual no se No se Si esta Entrevista Que dio este Representante De los mama Satisfacio O satisfa Como se dice Fue satisfactoria Para los Fandoms De kpop Pero al menos Pues mira Ahí esta la explicación Igual Pues no se Ustedes Acabajo Que opinen De esto Yo la verdad Es que miren Ni a favor De los mama Ni en contra De los mama Ni a favor Ni en contra De los fandoms Porque ya sabemos Que igual Todo este tipo De premiaciones Siempre surge Algún drama Y creo que ahorita Con lo que esta sucediendo Alrededor del mundo Debemos de ser Como mas Criticos Con las formas En las que Estan llevando a cabo Varias cosas Les digo Si hubiera sido Todo diferente Si los hubieran metido A todos En un edificio Estuviéramos contando Otra historia Comadres Entonces Pues bueno Hasta aquí este paréntesis Seguimos con la videa También se habló mucho Acerca de la forma En la que se elige A los ganadores De los mama Porque en algunas categorías No se toma en cuenta El voto de los fans Como por ejemplo Para álbum del año El voto de los fans No se cuenta Se cuenta únicamente El voto del jurado Que es el que se encarga De calificar A los álbumes Y las ventas De cada uno De los álbumes Que se hayan lanzado Durante este año También el público coreano Los internautas de Corea Criticaron a los mama Porque Pues supuestamente Para el público de Corea Los mama No estaban cumpliendo Con todas las medidas De seguridad Fue la aparición De muchos bailarines En varias de las presentaciones De los grupos Como por ejemplo En una de las presentaciones De BTS Bueno en dos de las presentaciones De BTS Porque la presentación De ON Tenía muchos bailarines La presentación De Live Ghost ON También tenía muchos bailarines Dentro de Performance La presentación De Jessie Que había tenido A demasiados bailarines Detrás Todo esto Causó Inconformidad En el público de Corea Justamente porque Pues los idols Tenían A pesar de que No había contacto físico Y no había contacto Como cara a cara Si existía mucha gente En un espacio En un escenario Muy pequeño Y que pues Ponía en riesgo O pudiera poner en riesgo A los integrantes De estos grupos Y al equipo De la producción Que estaba llevando a cabo Las grabaciones De cada una De las presentaciones Eso fue como de que Otra de las críticas Hacia los Mama Hermanas Este video Ya se hizo larguísimo Yo quería hablar De la alfombra roja Pues la verdad Es que miren Tampoco hay mucho Que decir Acerca de la alfombra roja O sea Estuvo correcta Una de mis favoritas Les digo que Fue Sojon La integrante De Core Generation También Jessie Me encantó El vestido Que usó El actor Que apareció Con Park En su más reciente Drama Recuerdos de juventud Me encantó Como se ve el hombre Guapísimo De las fotografías Que más me impactó De esta alfombra roja Ahorita se la Ay es que miren La Sojon Ese vestido rojo Tan clásico Tan sencillo Pero elegante Al mismo tiempo Ese aretito Que se puso Su peinadita Ay no que bárbara Preciosa Te ves hermosa Ah La de N City La fotografía De N City Hermanas Cuanta gente Hay en esa fotografía Son 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 Integrantes Cristo Rey Creo que ha sido La fotografía grupal Más grande Para un grupo En una alfombra roja Son un titipuchale Eso si Todos muy bien Coordinaditos Muy bien vestidos Hermanas Destaca mucho Los que tienen El pelo de color Ahí son los que destacan Porque al ser tantos Hermanas Como le haces Como le hace El fotógrafo Que tomo esa foto Diría Ay Cristo Como los acomodo Para que salgan Todos completos Y no al rato Me vayan a crucificar Y pues bueno Chingos Hasta aquí El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Miren ya quede Ronquisima Yo quería grabar Ahorita otro video Pero ya no me va a dar O sea si me da tiempo No ya no me da tiempo Y la cámara Ya se esta descargando La garganta La tengo destruida Esperen el próximo video Y pues nada Espero les haya gustado Ay que bárbaros Es que miren Hoy es Día de la virgen Aquí en mi ciudad Y esta el cueterío Que bárbaro Anoche A las 3 de la madrugada Empezaron los cuetes Y el mariachi Que las mañanitas Yo dije Ay viejas Dejen dormir La virgen A esta hora Esta durmiendo Todavía Ni se ha puesto La chapita El maquillaje Para salir a recibir Las mañanitas Esta durmiendo La señora Y ustedes ya llegan Y una durmiendo Me espanté Me desperte espantada Porque yo dije Ay cristo Que es esto Donde crees hermana A las 3, 4 de la mañana Salir a cantarle Las mañanitas A la virgen Mi comadre Todavía está durmiendo Encobijada Con la mascarilla Seguramente Ni se ha vestido La señora Y esta ya A despertarla Pobre virgen Hoy ha de estar Desveladísima Pero pues Bueno Es que Los cuetes hermanas Ay no Luego de un perrito Que Le da un miedo A los cuetes hermanas Que pobre Se tensa Mi perro Y las otras Con los Cueteríos Pichas viejas Pero bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Hombre señor productor Cállate la boca Porque ya viene De que la virgen De la morimita La Guadalupe Peor tantito Otro pedo Ese día Acuérdame que grabemos Un día antes No vamos a grabar El 12 Porque si no El cueterío No nos va a dejar Grabar Nos va a hacer La gatada La virgen Ha de estar rogando Ahorita Que no le vayan A poner otra vez A Itati Cantoral A cantarle Las mañanitas O de que si se bajó Del tepeyac Porque ahora si Se nos infarta Un infarto Donde le lleven Otra vez A la Itati Cantoral Oye Como no se va a asustar La otra Está tranquila Ahí Con sus manitas Así Y que llegue Una ahí A cantarle Con la garraspera Pues claro Se asusta Si puro lucerito Pura Ahí Voz angelical La habían llegado Y de repente Llega mi comadre Con tremendo Que bruta Nos va a castigar La virgen Por andar hablando De ella Ay Está grabando Pues apáganle El foco colorado Ahí que tiene que Andarse enterando La gente Las pendejadas Que digo